hola qué tal bueno ya estoy aquí en el puente a ver si se ve vamos a cruzar hasta split que bueno de momento son 200 kilómetros pero no los voy a hacer todos voy a mirar de de compaginarlo un poco con autostop y ya tengo habitación allí reservada bueno seguimos de viaje un saludo besos